Música Iniciaron las vacaciones de Semana Santa, la autopista México-Cuernavaca es la más concurrida, pero también amaneció semi-bloqueada este jueves 18. Falleció esta mañana el expresidente peruano Alan García, horas después de haberse disparado el mismo en la cabeza. En su conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador abordó varios temas, tres de suma relevancia. Ha sido lamentablemente otro fin de semana violento. En la conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente López Obrador fue cuestionado por el periodista Jorge Ramos de Univisión. El general de brigada del Estado Mayor en proceso de retiro a Luis Rodríguez Bucio será el comandante de la Guardia Nacional. En Chinameca, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra encabezaron el evento conmemorativo del centenario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. ¡Suscríbete al canal!